listo chicos entonces antes de continuar si eres nueva o nuevo por acá mi nombre es cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados especialmente con la plataforma de hotmart y hoy vamos a mirar cómo actualizar el divi builder en nuestro wordpress si no sabes de qué trata el divi este es un constructor visual hay una versión gratuita sin embargo su versión paga está en 87 dólares si mal no estoy o ya el vitalicio cuesta 250 dólares si tú eres usuario activo de seminarios online ya lo tienes y lo vas a tener actualizado que es el divi que yo tengo si todavía no haces parte de seminarios online te invito que el próximo 26 de noviembre se van a abrir inscripciones abajo te voy a dejar el link para que te inscribas al a la presentación que va a haber el vídeo de hoy te voy a explicar cómo actualizar lo que la vez pasada me pidieron como ese tutorial porque algunas personas pues no sabían cómo hacerlo y no querían dañar sus landing page y bueno vamos a darles algo realmente muy sencillo vamos a ir a nuestro cpanel en vamos a entrar desde acá vamos a ir a nuestro cpanel de nuestro hosting no lo vamos a hacer directamente en wordpress les voy a enseñar de la forma en que yo lo hago en mi caso es name chip ya estoy acá y voy a darle vamos a ir al dashboard que viene a ser nuestro cpanel una vez que entremos acá vamos a ir a nuestro sepa a nuestro hosting de nuevo y vamos a ir a go to cpanel aquí ya vamos a poder entrar directamente esperemos a que cargue listo acá lo que vamos a ir es a file manager o administrador de datos administrador de archivos creo que dice en español y listo aquí vamos a ir a public html listo vamos a ir a public html y es wp content aquí vamos a ir a a themes o temas y si se dan cuenta acá ya está el divi si vamos a cualquiera de mis páginas por ejemplo no sé vamos a ir a este aquí van a poder darse cuenta que ya el divi está instalado entonces para actualizarlo si se dan cuenta aquí ya está para actualizarlo tenemos dos formas una es sobre escribiendo los datos que están acá y la otra es simplemente eliminando la carpeta que ya tenemos y pues subiendo el archivo de nuevo no pasa nada la vez pasada lo borré y al momento de instalarlo no hubo ningún problema entonces sin aquí vamos a ir a upload que está acá upload listo vamos a darle select file en este caso yo ya lo tengo acá descargado en el caso de seminarios online ya no lo pasan comprimido no lo descompriman creo que descargando lo directamente desde divi también viene comprimido entonces déjenlo así quietico no le hagan nada en mi caso lo tengo acá que dice divi listo aquí lo arrastró y aquí va a cargar entonces dicen de following files already aquí me está diciendo que ya hay uno me está diciendo que si quiere que lo sobre escriba le voy a dar que sí y listo aquí ya va a empezar a cargar dependiendo la velocidad de tu internet eso se puede demorar un minuto dos minutos en este caso como estoy conectado por el wifi se va a demorar un poco más cuando estoy conectado por el cable se demora como 30 segundos en actualizarse y bueno como se dan cuenta es un proceso realmente bastante sencillo si no actualizas el divi tus páginas van a dejar de funcionar no pero pues pasa como en todo en en iphone como en huawei como en windows las actualizaciones traen algunas cosas de seguridad algunas nuevas herramientas o algunas nuevas funciones que después nos van a ayudar muchísimo a construir nuestras páginas el divi es una opción bastante interesante para para poder construirlas porque nos facilita muchísimas cosas no necesitamos saber nada de programación aquí simplemente es arrastrar ubicar y pegar y listo ya es aprender a utilizar los plugins aprender a optimizar alguna que otra cosita las imágenes que subamos y pues nada chicos aquí mientras determina que mientras termina de cargar este fue el vídeo de hoy espero realmente que te haya gustado si te gustó te invito a que te suscribas le des clic a la campanita para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo si ya haces parte de seminarios online ya sabes cómo actualizar el divi si no haces parte de verdad te invito es uno de los mejores programas que hay en hotmart actualmente la última vez hice una reseña aquí arriba se las voy a dejar comentenme qué tal les pareció también los invito a mi canal de telegram abajo les dejo el enlace donde estoy haciendo entrenamientos los martes y los viernes y es completamente gratuito y bueno aquí como se dan cuenta ya cargó y aquí le damos go back y simplemente actualizamos y listo chicos este fue el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente